Con todo el personal, atracción, atención, vis, los presenta mi banda de Tocasipa, banda marcial de Tocasipa, en el fondo de papás. Mi nombre es Guillermo Alberto Marín Rodríguez, mi nombre es Helen, mi nombre es Paola Farfán, yo me llamo Laura Jimena Ávila Beltrán, tengo 10 años, mi nombre es Juan Sebastián Gutiérrez Huasca, mi nombre es Santiago García, Camilo Pardo, yo soy Juliana, yo soy Sara Martínez, María, vivo en Tocasipa, yo me llamo Roland, yo me llamo Santiago, me llamo Estín Esmili Ramírez, vivo en Tocasipa, vivo en Tocasipa, tengo 9 años y estoy en la escuela de formación musical, estamos en la escuela de formación musical de Tocasipa, soy estudiante del área de piano, actualmente soy el director de la escuela de formación musical de Tocasipa, pertenezco a la banda de Elsa Luis Gonzaga, toco un trombón, un trombón frágil y fácil de tocar, me gusta la música, toco el violín, toco el violonchelo, y soy la capitana, toco la viola, vivo acá en Tocasipa y pertenezco a la Camerata de Cuerdas y a la Orquesta Sinfónica, me gusta la banda de Tocasipa. Contamos con la gran responsabilidad de educar a 1.859 personas que participan de cada uno de nuestros procesos, nuestros participantes llegan de todos los rincones, de todos los géneros, de todos los estratos sociales, todos son bienvenidos. Contamos con 6 áreas de formación, ellas son vientos y percusión, tenemos bandas de música y bandas marciales. Una banda marcial se identifica porque está marchando todo el tiempo. Yo he marchado por mi pueblo, me siento genial. Y tener un buen aprendizaje en el instrumento. Tenemos luego el proceso de técnica vocal y de coros. Pues el coro es donde estamos aquí todos nosotros reunidos como una familia de músicos que somos. Para mí cantar es todo porque desde pequeño siempre me ha gustado la música. Cantar es sentir, tal vez no soy como, ay, con los rostros, su sonrío, ser muy expresivo, pero yo cuando canto lo siento. En el proceso de cuerdas frotadas, cuerdas sinfónicas, tenemos todos los instrumentos del área, violín, violonchelo, viola, contrabajo y tenemos varios grupos consolidados. Yo llevo 10 años tocando violín y entonces ya es parte de mi vida. Entonces espero morirme tocando violín, siendo músico. Y una agrupación muy linda que nació también el año pasado que es la Camerata. La Camerata funciona solo cuerdas, Camerata de cuerdas. Tenemos chelos, bajos, violas y violines. Tenemos cuerdas típicas, donde tenemos estudiantina, tuna, tenemos música urbana. Es muy importante este tipo de música, este género, música carranguera. Además que nosotros venimos de raíces campesinas, de raíces boyacenses. Entonces pues obviamente es muy lindo para nosotros no dejar perder esta tradición. Otra área importante que nace, que es indispensable, es el área de piano. Empezamos con 15 estudiantes y en la actualidad tenemos dos profesores, cada uno con 30. Entonces es un proceso que también viene subiendo, que tenemos que esperar unos años para ver grandes frutos, para que también viene creciendo. Quiero aprender a instrumentar. Y cuando sea más grande, enseñar a alguien más. Tocar y aprender mucho para ser un gran pianista cuando sea grande. El área de cuerdas pulsadas está conformada por cuerdas típicas y la agrupación que es la tuna. Como tocar guitarra o triple, requinto, bandola. Las cuerdas pulsadas que a veces con plumilla o con mano. Tocancipá es un municipio beneficiado y privilegiado con estos procesos de formación que se adelantan actualmente, puesto que permite un proceso de transformación y de inclusión social, teniendo como excusa y como el primer pretexto la formación artística. Si nosotros no tuviéramos la música, Tocancipá perdería la juventud, perdería nuestro talento, perdería el talento que viene de los niños pequeños. Pues Tocancipá siempre ha sido reconocido por sus grandes y hermosas bandas. Sin bandas no sería reconocido, sería un perfecto nada más. ¡Gracias por venir a mi escuela! ¡Gracias, gracias, gracias!